¡Vamos a andar! Yo te di la ilusión de mi corazón Yo te di el calor de todo mi amor Me quedó el dolor de tu falso adiós Por creer en tu amor que me confundió Yo te di mi ansiedad y mi sueño de amor Yo te di la pasión que se vive de a dos Yo sentí el sabor amargo que dejó Esa tarde que tu amor del mío se marchó Vuelve mujer que te extraño tanto Que si tú no vuelves sin ti moriré Vuelve mujer que me estás matando De locos deseos de verte otra vez Vuelve mujer que te extraño tanto Que si tú no vuelves sin ti moriré Vuelve mujer que me estás matando De locos deseos de verte otra vez Vuelve mujer que te extraño tanto Que si tú no vuelves sin ti moriré Vuelve mujer que me estás matando De locos deseos de verte otra vez Vuelve mujer que te extraño tanto Vuelve mujer que te extraño tanto Gracias.